Buen Dios y buen Padre que estás en alto cielo, te damos un sábado más Señor las gracias porque tú nos guardas, tú nos sigues dando la vida, la salud, tú nos das este tiempo especial en estas horas sagradas de tu día santo sábado en el cual un grupo de tus hijos podemos reunirnos aquí para rendirte alabanza. Señor que ahora nuestra mente nos aparte de este lugar, que olvidemos las cosas comunes de la vida y que nos centremos en lo que tú hoy quieres decirnos para que ello nos ayude a crecer en la fe, a crecer como personas, como cristianos y de esta forma también llenos de todo esto podamos compartirlo con aquellos con los cuales nos vamos a encontrar. Señor te rogamos que tu espíritu también esté en todo lugar, allí donde hay una congregación, donde están dos o tres reunidos en tu nombre, que esté allá bendiciendo, ayudando, apoyando y que Señor veamos que el tiempo es breve, que debemos hacer una preparación individual pero a la vez también debemos comunicar a otros que tú estás por venir y a pesar de que muchos rechazan sabemos que hay almas sinceras que están dispuestas a aceptar este mensaje, ayudando al Señor a llegar a ellas. Si es tu voluntad ahora Señor que tu paz quede aquí con nosotros, que tu espíritu nos acompañe para que todo sea de acuerdo a tu voluntad. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, buenos días a todos los presentes, los hermanos y amigos que estamos aquí reunidos, también a todos los hermanos y amigos que están allá en el internet, estén todos bienvenidos, que paséis un feliz sábado y que lo honremos como a Dios, Dios se merece. Bien, tenemos una nueva escuela sabática, hemos cantado un himno, si los que lo han seguido a través de internet han seguido el himno, creo que sí, si habéis visto tiene connotaciones muy referenciadas a lo que es la escuela sabática, aquella pregunta que hicieron los discípulos, ¿verdad? ¿Y nosotros qué obtendremos, no? Por seguirte. Es una pregunta que analizaremos, porque parece que tiene diferentes connotaciones, ¿no? Pero lo analizaremos a lo largo de la lección de escuela sabática. Bien, estamos en la lección número 9, el título de ella es Ídolos del alma y otras lecciones de Jesús. Ídolos del alma. Hoy parece que no pueda ser, ¿no? Que el ser humano pueda tener ídolos. Miramos la vista atrás, ¿no? Y aquellas gentes que se hacían ídolos de piedra y de madera y claro, es que eso era un ídolo, ¿no? Pero hoy la gente no tiene ídolos, podemos decirnos. Pero ¿cuántos no tienen apego a algo en esta vida? Que lo ponen por delante de lo que realmente importa, que es tu salvación personal, tu relación con tu Hacedor, con Dios, ¿eh? Y eso, queramos o no, es un ídolo. Puede ser como la lección habla acerca del dinero, pero puede ser un hobby, ¿eh? Puede ser hasta una persona, un ser querido. Puede ser a veces cualquier cosa impensable que se ponga por delante de lo que realmente nos importa, que es conocer el camino de la salvación y conocer a nuestro gran Dios. También hay personas que si tienen ídolos literalmente en forma de estatuas o de estampitas y cosas así, dependiendo si son católicos o si son incluso budistas o a saber qué. Eso aún existe. Eso aún existe, ¿verdad? Sí, sí. Yo ahora hace poco estuve trabajando en una casa que, bueno, tenías imágenes de la Virgen María por todas partes, en cada habitación, en cada dependencia, hasta en el baño, hasta en los baños. Más pequeño y tal, pero dices, ostras, ¿no? Es así. Y bueno, les dejé un libro del conflicto de los siglos y, bueno, veremos, ahí está una semilla sembrada, veremos qué obrará el Espíritu Santo allá. El versículo inicial, que está en Mateo 18, 1, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Bueno, es una pregunta que tiene mucho que ver con la lección y la analizaremos en su momento. Aquí en la introducción nos habla de algo que nos afecta a todos. Dice que todos somos productos de un ambiente y de una cultura. Es decir, todos nos hemos criado en un cierto lugar, una cierta cultura, una cierta educación y, quieras o no, eso lo llevas contigo. Y aunque cambies y te vayas a otro lugar, al otro extremo del mundo, eso lo arrastras contigo, lo llevas. Por eso a veces, incluso en la iglesia serpentista hay choques. Hay choques porque uno piensa, caray, si la adoración es así, ¿por qué en África adoran de otra manera? ¿O por qué en Australia? ¿O por qué en Estados Unidos? Y claro, es la cultura, la cultura de cada nación, de cada país, de otro lugar, eso se arrastra. Y por lo general, bueno, hay culturas que tal vez las vemos pues más, tal vez mejores, más apropiadas. Hay otras que son más chocantes, ¿no? Que claro, son tan distintas a las nuestras. Solo hay que echar la vista, no sé, los países musulmanes o países hindúes o incluso judíos, etcétera, cómo las costumbres son totalmente distintas a cómo las tenemos nosotros aquí, en Occidente. Y ya dentro de Occidente, las costumbres de España, o de Cataluña, o de Gerona, con las costumbres de Francia, Alemania, el resto de Europa, totalmente distinto. Nada que ver. No solo por costumbres tal cual, sino por modos de hacer inconscientes, como por ejemplo lugares que son muy autoritarios, porque ya les viene de países que han tenido siempre dictaduras. Exacto. Otros lugares son demasiado, extremamente laxos, porque es el desfase también en su país. Y así, por todos lados hay de todo. Sí, sí. Y el mismo criterio para todos los sitios, pues es difícil de poder congeniarlos. Exacto. Porque, claro, hay mucho peso de todo esto. Por eso hay esa frase, ¿no? Que se habla en la iglesia, que es unidad en la diversidad, ¿no? Unidad en la diversidad. Claro, somos todos muy distintos. Pero claro, cada uno tiene su cultura arrastrada, ¿verdad? Pero claro, lo que tenemos que ver es que esa cultura no se interponga y no choque con la verdadera cultura que, como seres humanos, debemos adoptar con el tiempo. Porque una cosa está clara, el Señor llama a todos. Y en un momento dado de la vida de una persona recibe un llamado. Recibe la opción de aceptar ese mensaje que Dios provee en su palabra. Ahora, cada cual es libre, por eso el Señor nos dio el libre albedrío, ¿verdad? De aceptar o no aceptar. Aunque el Señor no es como nosotros. No solo avisa una vez o da la oportunidad una vez, sino que Él lo hace repetidas veces. Cosa que nosotros, tal vez, damos la oportunidad a una persona, no acepta. Bueno, pues ahí te quedas, no voy a buscar a otras, ¿no? Él no es así. Y gracias a eso, vemos como hay ejemplos y aquí hay algunos, aquí hay algunos, que a través de los años, después de no permitir ese acceso, después de los años han abierto su puerta. En mi casa hay un ejemplo así. Mis padres lo vivimos. Treinta años después aceptaron el Evangelio. La cultura, las cosas del mundo, aunque éramos gente humilde, ¿no? Pero bueno, el apego a las cosas, pues no, privaba de dar el paso. Y posteriormente, treinta años después, ese paso se dio. Y no de golpe, porque fue Paul Latino. Primero uno, luego el otro, miembro de la familia, luego el siguiente, hasta que al final, prácticamente todos, menos uno, ¿qué nos queda? Uno que nos queda, que ahí es donde está nuestra lucha en la oración para que el Señor pueda tocar ese corazón. Pero lo que está claro es que la cultura de cada lugar hace que las personas, pues, actúen de maneras distintas, siendo de diferentes lugares. Hay aquí una nota al final del sábado. Dice, el propósito de la obra de Dios en nuestros corazones es revelar los valores, la moral y las normas del reino de Dios. Ese es el propósito de la obra de Dios en nosotros. Revelar la moral, las normas del reino de Dios. Cosa que necesitamos, porque hablamos de culturas, muy bien, pero detrás de las culturas, ¿qué hay? Hay un gen, ¿verdad? Un gen que viene de hace casi seis mil años. Y que lo vamos arrastrando todos los seres humanos. Seamos chinos o seamos blancos o seamos lo que seamos. Y ese gen es el pecado. Y ese pecado hace, pues, que veamos lo nuestro como lo mejor, ¿verdad? Y lo otro como perjudicial, malo, ¿eh? Y luchemos a veces contra ello. Y a veces esto hace que entre medio del grupo de creyentes haya división. Y esto lo hemos comprobado, ¿eh? Por la cultura de los países, etcétera, hay división a veces. Y esto es triste que sea así. Y es triste a veces porque realmente no dejamos que ese poder que se encuentra aquí, que ese poder trabaje aquí dentro y aquí en la mente y cambie las cosas y nos ayude a estar unánimes juntos. Y esto es lo que hace que hayan esas divisiones. Dice, como veremos, estos a menudo difieren grandemente de aquellos en los cuales hemos nacido y fuimos criados. Los discípulos dicen que tenían que aprender lecciones, estas lecciones, y también nosotros debemos aprenderlas. Por eso se ha hecho, pues, esta escuela sabática, que en esta ocasión parece que es bastante aceptable, ¿eh? No sé si Ángela ha encontrado alguna objeción, pero en esta ocasión creo que es bastante aceptable, ¿eh? Vamos adelante, si os parece. La grandeza de la humildad. Yo preguntaría, ¿nacemos humildes? ¿Nacemos humildes? ¿El ser humano nace humilde? Los niños son, se dicen inocentes, ¿no? Pero se ve humildad en los niños. Cuando hay dos niños que juegan y hay un juguete entre medio, ¿habéis notado la actitud? ¿Eh? ¿Qué difícil es ver a un niño que diga, toma, te dejo esto para que juegues tú? ¿Eh? ¿Qué difícil es? Ahí hay un juguete y es mío. Y el otro también es mío. Y hay una, ahí hay un tirerronche, que decimos en catalán, ¿verdad? Hay una pelea por eso, ¿verdad? Claro, dice, bueno, es que no tienen del todo conocimiento aún, ¿no? Pero bueno, los niños van creciendo. Y son jóvenes. Y bueno, lo mío es mío, ¿verdad? Y siempre hay, sigue habiendo eso, que había de chiquitines, sigue habiendo eso también, ¿verdad? ¿Eh? Eso, eso, eso está ahí. Es decir, que parece que falta la humildad y más hoy en día. Solo tenemos que ver los partidos políticos. Están plagados de humildad, ¿verdad? Todos plagados de humildad. Que si el uno, que si el otro, ¿eh? Todos intentan buscar la armonía, ¿verdad? Injuriando a uno, injuriando al otro. Y este ha dicho, ya que lo ha dejado de decir, ¿eh? Dices, ¿dónde hemos llegado? ¿Y a esta gente tenemos que votar? ¿Esta gente los tienen que gobernar? ¿Dónde hemos llegado, no? Pero bueno, no es solo eso. Tú miras, no sé, una comunidad de vecinos, ¿verdad? ¿Cuántos choques no hay? Yo he estado en comunidad de vecinos. ¿Y cuántos choques no hay? Hay que hacer esto. Oh, yo no estoy de acuerdo. No, yo lo haría de otra manera. Bueno, pues no se hace. Siempre hay. Y a veces, pues, en una misma casa, en una misma familia, no ocurre lo mismo. Uno opina así, el otro opina así. Hay choques, ¿verdad? Es así. Nos falta comprensión. Entender al otro. Nos falta un poco esto, ¿verdad? Esta humildad. Y eso es lo que les pasaba un poco también a los discípulos. Hay aquí un pasaje que me gustaría leer en este apartado. Se encuentra en Eclesiastes. El sabio Salomón era eso. Era muy sabio. Cuando escribía, escribía con mucha razón. Eclesiastes 9, el versículo 10. Es un texto que aquí solo está anotado, pero no se le menciona. Dice, Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, es decir, otras versiones dice el sepulcro, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es decir, que aquí hay un consejo. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo. Pero todo, 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 todo. Lícito o no lícito. Claro, esto es algo que, que hay que, hay que, eh, debatir, investigar. Porque, claro, ¿Cuánta gente hay que, todo lo que le viene a la mano para hacer, hace? Pero, perjudica a los demás. ¿Verdad? Pero como a mí me viene bien hacerlo, ¿Eh? Es para mi beneficio, pues lo hago. ¿Verdad? Pero es lícito esto. El texto más bien se está refiriendo a que la vida del hombre, del ser humano, es corta. Dice la Escritura que es como la hierba del campo que se seca. Es como vapor que desaparece, ¿verdad? Y todo lo que te venga a la mano para hacer, legítimamente, no sé, sea construir, sea, pues, lograrte un futuro para ti, para tu familia, pues hazlo. Porque es, es digno del Señor, lo ha permitido, es digno del hombre, ¿verdad? Hazlo. Pero siempre y cuando, con esa actitud tuya, no interfieras en la vida de otros y perjudiques la vida de otros. No puedes intentar prosperar perjudicando a los demás. Esto no es la actitud bíblica. Ángel. No, quería comentar que sí que echaba a faltar en la primera página que dijera en genética también, aparte de ambiente y... Ah, ¿ves como algo había? Pero bueno, lo has dicho tú también, el gen, ¿no? El gen de... El gen, el gen, el gen, sí, sí. No, pero a ver, lo interesante... Bueno, que aquí no lo habla, ¿no? De este gen que... Bueno, la genética en sí misma también, por lo que hemos visto, ¿no? Cómo vas pasando de padres a hijos a pasando una serie de manías, una serie de costumbres que... Sí, sí. Incluso en su carácter, ¿no? Pues va a hacer que una persona... Sí, sí. Tira hacia unos gustos o otros. Exacto. O sea, que ahí falta... Yo creo que hay un peso importante, ¿no? Y por el hecho del recado, evidentemente. Se va acumulando, se va traspasando. Ajá. Pero bueno, lo que quería comentar aquí en el tema del niño es como hay un equilibrio para que haya humildad en un niño. Equilibrio entre la humildad y la obediencia. O sea, cuando realmente un niño... Cuando habla Jesús, ¿no? Dice que el que sea humilde como este niño, ¿no? Que cómo eran los niños judíos, ¿no? Eso creo que tenemos que también, pues, echarle un vistazo a la historia y ver cómo los chavales a los 12 años se consideraban adultos. Claro. ¿Por qué debía ser? Tenían una educación especial también. Una obediencia hacia los padres, hacia el padre también, importante. Y eso es lo que estaba ahí remarcando Jesús, ¿no? Cómo ese niño tiene una fe en lo que su padre le dice, ¿no? Y entonces, ¿cómo debemos ser nosotros? Pues, respecto al padre, ¿no? Pero si somos... ¿Cómo podemos obedecer al padre? Pues, siendo humildes. Porque si tú consideras que lo que dice el padre, pues, no es realmente cierto o puede tener algún tipo de variación, pues, ya crees que sabes más que el padre o puedes rebatirle cosas al padre, ¿no? Sí, sí. Cuando eres más pequeño, cuando eres muy pequeño, yo lo he visto con los míos, ¿no? Cuando son muy pequeñitos, lo que dice el padre o la madre, pues, ahí, ¿no? Y para adelante. Lo que pasa es que cada vez más, más jóvenes se rebaten, ¿no? Y dicen, ¿qué pasa, no? Pero... Que hacen sus propias preguntas luego, ¿no? No, bueno, preguntas pueden hacer, ¿no? Pero ves que hay una rebeldía, que ahí está, ¿no? Que, bueno, está como que cada vez más jóvenes tienden a hacer eso, ¿no? Pero ves que hay una... hasta cierta edad, hay ese seguimiento, a veces ciego, ¿no? De decir, no, lo que yo diga, pues, lo hago, ¿no? Y obedezco. Y esa humildad es lo que está, yo creo, aquí exaltando, ¿no? Esa humildad que tiene que ver, que está conectada con la obediencia. Si no, es imposible obedecer. Pero esa rebeldía de la que hablas tiene mucho que ver con la educación que ese niño ha recibido ya desde chiquito, ¿no? Sí, y con lo que le da, que estamos ahí, ¿no? Aquí está. Tú verás tus pecados en tus hijos, ¿no? Porque es lo que decimos, Jesús hablaba de los niños de su época, de su pueblo, de Israel, pero claro, ya llevaban una educación, ¿eh? Pero claro, hoy en día, pues, bueno, los hijos se les educa más fuera que adentro, ¿eh? Vemos que a pesar de todo, cuando vino Jesús, eran los peores momentos de la historia del pueblo, ¿eh? No, no iba todo viento en popa, toda vela, ¿eh? Ni de casualidad. Por eso Jesús viene en el 4.000. O sea, no era todo una gran instrucción de los padres a los hijos. Por parte de algunos, sí, pero la mayor parte ya iban fatal, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, sí, realmente es así. Lo que pasa es que, claro... La historia se va a repetir en la aparición de Cristo, una vez más igual. Claro, claro. Cuando Jesús les dice, si no os volvéis y hacéis, volvéis y hacéis como niños, ¿eh? Porque él veía en esos chiquitos, él veía, pues, esa inocencia, ¿eh? Que, lógicamente, en los seres adultos no está. Y más, a medida que la sociedad, pues, va avanzando, estamos llegando a los tiempos que llegamos, ¿verdad? En el cual el ser adulto, pues, inocencia, inocencia, plenamente no hay, ¿verdad? Salvo tal vez alguna excepción, ¿eh? Estamos hablando de los que no conocen el Evangelio, ¿eh? Por lo general, pues, bueno, primero soy yo y luego son los demás, ¿no? Bueno, actuamos así en nuestra sociedad, ¿eh? También va lo que decíamos, cultura. No sé, si tú hablas con la cultura sueca, pues, es muy distinta de la cultura española, ¿eh? Allí, por ejemplo, cuando alguien va a trabajar y va a las ocho de la mañana, no aparca delante de la puerta. ¿Sabéis dónde aparca? En la última plaza. ¿Por qué piensa? Para los que lleguen tarde, que no pierdan, no lleguen tarde a fichar, ¿eh? Que puedan aparcar más hacia la puerta. Fijaros, la cultura es distinta, ¿eh? Esto lo he leído. Es caray. Yo, como español, me aparcaría delante de la puerta para cuando salga y a coger el coche e irme. Pero ellos no. Ellos llegan primero, temprano, aparcan en lo más atrasado para dar tiempo a aquellos que vendrán más justitos para que no hagan tarde. Dices, es lógico, ¿no? Pero tú no lo ves así porque tu cultura es distinta. No somos altruistas, somos más altruistas. Por eso digo, hay puntualidades, ¿verdad? Hay puntualidades. Pero él ve en los niños, él ve esto, que tienen esa inocencia y dice que nosotros debemos ser como ellos si queremos entrar en el reino de los cielos. Es decir, que luego dicen, es que es muy fácil salvarse. Caramba. Fíjate lo que Jesús aquí está pidiendo. Si no eres inocente como un niño, no puedes entrar. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Cómo tengo que cambiar yo toda esa cultura que estamos hablando? Toda esa mentalidad que he estado arrastrando durante los años. ¿Cómo tengo que cambiar yo todo esto? ¿De ver a los demás como prioritarios antes que verme a mí mismo? ¿Cómo debo cambiar todos esos conceptos? Pensar, no en mí, sino pensar en el bien hacia los demás. En la bendición hacia los demás. Antes que en la mía propia. ¿Cómo hay que cambiar conceptos? ¿Esto lo hacemos? Particularmente os digo, no. No porque para mí es complicadísimo. Primero yo y después los demás. Solemos actuar así. Es fácil. Pero fijaros, si no os volvéis, así como niños, no podéis entrar. Ya puedes guardar los mandamientos. Ya puedes dar las limosnas que quieras. Ayudar al necesitado, a quien quieras. Pero si no te vuelves como un niño inocente, no puedes entrar. Ahora, ¿qué querías comentar? El volver a nacer, no, claro, el volver a nacer. Ah, aquí estás dando la clave. Piensa que los niños, los niños son como, digamos, como virginales a nivel espiritual. Y eso es lo que realmente los hace tan aceptos, ¿no? El hecho de no estar contaminados por otras... Cuántos prejuicios tenemos nosotros, ¿no? Y luego, una experiencia que me pasó con una amiga de mi hija, ¿no? Que, bueno, le expliqué ya por aquí, cómo le enseñé el folleto del gran engaño donde sale la foto del arca. Y le dije a una niña que, bueno, pues sus padres no son religiosos ni nada por el estilo. O sea, pero bueno, le enseñé el folleto que primero se lo había dado mi hija, que es una cosa también interesante. Mi hija le da el folleto a otra niña. Pero ella ve y le digo, ¿qué ves aquí? Dice, un barco hundido. Un barco hundido. Yo no le dije que era el arca. Dijo, mira, ¿qué ves aquí? Un barco hundido. La mayoría de la gente mayor no ve. Sí, yo solo he dado a algún amigo mío, adventista, y no veo nada. No ve. O sea, fíjate. Hay que ser como un niño para ver. Y en cambio el niño ve un barco ahí. Ahí, para ver. Para ver. O sea, ver lo que Dios quiere que veas, no lo ves. Si no eres como un niño. Imagínate. Eso quiere decir que esto, que la mente se llena, se llena de tantas cosas negativas que nos da la vida, lo que vemos por la tele, lo que leemos, lo que nos dicen, el hacer diario, relaciones humanas, se va llenando, se va llenando y nos va deteriorando. Nos deja ciegos. Aquello que Ángel decía en conferencias pasadas, nos hipnotiza, ¿verdad? Hipnosis. Pero muchas veces somos nosotros mismos que lo hacemos. Porque en este caso a esta niña no le importa lo que digan los demás, no tiene que ser sincero, simplemente piensa en ser sincera. Ve un barco y esa persona adulta, como que sabe que le estás enseñando el arca de Noé, lo sabe pero no lo acepta por orgullo, porque él sabe que aceptar eso representa tragar mucho barro del que antes había removido. Y querer reconocer sus fallos y querer aceptar que tú tienes la razón. Y eso al ser humano le cuesta mucho, aceptar el que otra persona tiene la razón. Dar el brazo a torcer, ¿verdad? Dar el brazo a torcer, ¿no? Porque es el orgullo, porque así uno parece que se siente como inferior cuando realmente el que rectifica es el sabio, pero las personas somos así. Pero ya de nosotros mismos, o sea, somos nosotros mismos. Por eso el secreto está en lo que Ángel decía, ¿no? El nacer de nuevo. El nacer de nuevo, pero verdaderamente. No, bueno, yo me bautizo y ya está, ya he nacido. No, nacer interior, nacer de dentro, ¿verdad? Dejar que el Espíritu Santo aquí obre ese prodigio, que te cambie. Ese es el nacimiento. Y esa niña no sabía lo que era el Arca de Noé. Nos no había oído hablar. Y le ve esa forma. Algo le sonaba. Y le ve esa forma y lo identifica. Sí, sí, sí. No, pero es paradójico, ya digo, porque yo he hablado con compañeros de toda la vida. Les he enseñado la foto y yo ahí no veo nada. Ostras. Pues tienes un problema, porque ahí se ve una celota, se ve algo. No veo nada. Bueno, por eso la importancia del ser como niños y el nacer de nuevo. Dice, ¿qué significa ser humilde como un niño pequeño? Dice, uno de los indicadores es la obediencia. La obediencia. Aceptar la palabra de Dios antes que tu propia voluntad. Esto es difícil. Esto es complicado. Claro, porque es ir contra de todos nuestros deseos, nuestras intenciones. Aceptar la voluntad de Dios contra tu propia voluntad. Tela, dirían, ¿eh? Es así. No, no, solo el concepto difícil no lidia con el concepto sencillo, ¿no? Que un método puede ser sencillo, pero complicado de aplicar, ¿no? Que es porque, claro, estamos nosotros ahí. El yo está ahí dando fuerza, ¿no? Claro. Entonces, ¿es sencillo por qué? Porque tienes que, bueno, nacer de nuevo. Está sencillo, no tienes que sacarte una carrera de teología, ¿no? Tienes que nacer de nuevo. Exacto. Pero... No hacen falta títulos aquí, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Que hay un proceso, hay una fase, es la oración, es la lectura, es la comprensión, el conocimiento. Tiene que ir también haciendo mella en tu mente para que tu corazón también vea lo que está mal. Lo que está bien está papá. Claro. No, el Espíritu Santo tiene que hacer trabajo en ti. Por eso, a medida de ir estudiando, a medida de ir estudiando, cuando conoces, cuando se te da la oportunidad de conocer la Biblia, a medida de ir estudiando, pues es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso dicen que este libro está vivo. No es una novela, no es un bestseller, no es cualquier libro del mundo. Es un libro que te toca, que te hace cambiar pensamientos, costumbres, actitudes, te hace ver el mundo de otra manera, te hace razonar, saber de dónde vienes y a dónde vas. Aquí te lo demuestra. Pero tiene que haber predisposición. Claro. Aquí está. Predisposición en tomarlo. Claro, tiene que haber predisposición. Y comenzar a leerlo. Porque si una persona no se predispone, no le va a cambiar. Lógicamente. Primero tiene que haber que diga, pues sí, me humillo, no tengo la razón, voy a ver qué me ha sucedido, voy a ver por dónde tengo que caminar. Es que, fijémonos, el único camino que tiene el ser humano para la salvación está aquí. Jesús lo dice, en ellas tenéis la vida eterna. Y cuánta gente hay, cuánta gente en el mundo, que somos ahora 7.000 millones en todo el mundo, cuántos hay que se dirigen realmente a este libro. Que la gran mayoría, pues buscan caminos por otros lugares, ¿no? El Zem, la meditación, y tantas cosas que vienen de allá de Oriente, que están tan de moda, ¿verdad? Incluso algunos que toman esto, lo toman a su manera. Esto me interesa, esto no, ¿verdad? No dejan que este libro, todo él, te hable, te cambie. No, no, no. Bueno, esto sí, esto es, bueno, esto no, esto no. ¿Qué está pasando con los temas que da Víctor, verdad? Acerca del Dios del Antiguo Testamento, con el Dios del Nuevo Testamento. No es el mismo. Aquel era autoritario, dictador, sanguinario, el del Nuevo, no, es todo amor y tal. No, es una mala comprensión. No, aquello yo no quiero leer, sobre eso de matanzas, no, no. Yo solo quiero leer el Sermón del Monte. Todo forma parte de una instrucción que el Señor nos está dando. Y que tenemos que aprender a aceptar y a saber el por qué se escriben las cosas que se escriben. ¿Por qué están ahí? ¿Quieres comentar algo más? Nos vamos a quedar en el lunes, el domingo. Lo siento. Es que has dicho, la palabra está viva, pero es que si tú miras por definición, la palabra es el verbo. ¿Y el verbo quién era? El verbo era Dios. ¿Y el verbo quién es? Jesús, ¿no? Por lo tanto, el mismo libro que estás sosteniendo en la mano es Jesús. Y Jesús está vivo, por lo tanto, es normal. Está viva, creo que está viva. Por definición, es Jesús vivo. ¿Es Jesús? ¿Es Jesús que está ahí? Es así, es así. Bien, vamos adelante. Aquí hemos visto que necesitamos realmente ser humildes. Vemos el ejemplo de Jesús con los niños. Hay que tener esa inocencia, esa humildad que tienen los pequeños si queremos entrar en la vida. Y ahora aquí viene otro aspecto también que tiene su cosa. La grandeza del perdón. El perdón. El mundo va muy bien, ¿verdad? No hay problemas de ninguna parte. No hay conflictos. No hay nada. Que todo el mundo se quiere, todo el mundo se perdona, ¿verdad? El perdón. Como hubiese cambiado todo si hubiese perdón, ¿verdad? Si hubiese perdón. A veces se ha sabido de familias que durante años y años y años han estado sin hablarse, sin verse, odiándose. Por un incidente que pasó y ni uno ni el otro fueron capaces de pedirse perdón, sino que fueron alimentando aquello. Y pasaban los años y cada vez era más grande el odio. Y esa familia queda totalmente destrozada. No sé si habéis experimentado cuando has ofendido. No, no te han ofendido. Incluso has ofendido a alguien. Y tú tomas la iniciativa de ir, oye, perdóname por lo que te he hecho. Porque aquello está ahí. Y aquello, vas a la cama y oye, ha pasado esto. Y yo no he tomado, no he hecho nada. No me he movido. Y aquello está ahí. Y vas al trabajo y aquello está ahí. Y te va machacando, oye, que mira qué pasó y no has hecho nada. Y cuando das el paso y vas a la persona, mira, te dije, hice, perdóname. Flotas, se te cae ese peso que te estaba atormentando. Esa experiencia yo personalmente la he vivido. Y es la experiencia que muchos tal vez vivimos, o podemos vivir, o hemos vivido. Es la importancia del perdón. El saber, el saber perdonar. Pero es tan difícil, ¿verdad? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Cuando pecaron, ¿qué pasó? No, es que la mujer. No, es que la serpiente. No, es que tú, ¿por qué la creaste? Al final, la culpa, la culpa era de Dios, ¿verdad? Si se pidieron perdón, no lo registra la Escritura. Si se pidieron perdón. Pero esa culpa luego está ahí, latente. Y eso destruye. Y vemos esa condición lo que ha llevado al mundo hasta hoy. Hasta hoy. Antes lo estábamos citando, antes de comenzar el programa. Que hoy por hoy nosotros somos la última generación de este mundo. Porque estamos viendo unas cosas que nunca en la historia se han visto. Y además, ya legales. Y ahora nos adentramos en terrenos que, bueno, alguno pues... El homosexualismo, todo esto, de forma legal. Incluso he visto declaraciones de la Iglesia Adventista, en la cual ya se dice que el homosexual tiene su derecho en la Iglesia. Derecho a ser pastor, a tener cargos en la Iglesia. Si Elena White hoy levantara la cabeza, los pioneros levantaran la cabeza, Pedro, Pablo, etcétera, levantaran... Pero esto es lo que decía la Escritura, que faltaba para acontecer, para llegar al colmo de la paciencia de Dios con este mundo. Esto, porque guerras han habido siempre. Terremotos, etcétera. Pero esto, la moral humana rota, esto es lo que faltaba. Y esto lo estamos viviendo hoy y cada día más. Cada día un poquito más. Si os fijáis, cada día un paso más. ¿Cristo no vendrá en el 2031? Pues perdonen. Pero como tenga que tardar más. Aquí nos volvemos todos así, a este paso. Tiene que volver y poner fin a esto. Como hizo con Sodoma, como hizo con Gomorra, como hizo con los antidiluvianos que tenían el mismo problema. Y eso fue lo que colmó la paciencia de Dios. Y hoy estamos en ese mismo proceso. Por eso somos la última generación de este mundo. ¿Quieres comentar algo, Rafa? Sí, que ahí estamos volviendo a ver la terquedad de la persona que quiere poner su voluntad por delante de la voluntad de Dios. O sea, está muy bien que hay homosexuales porque al igual le han heredado el pecado, pero lo que no pueden pretender es aceptar su voluntad por delante de la del Señor. Y mucho menos en el sacerdocio. O sea, ya de alguna forma ya no es lícito ser homosexual en la calle. Mucho menos pretender ser sacerdote de Dios teniendo ese nivel de pecado. Ya vemos que en el antiguo Israel los sacerdotes eran las personas que tenían que estar en más santidad y acercarse al trono de Dios con una pureza ya considerable. O sea, que de alguna forma dicen que la gente Dios es malo porque va a eliminar a esta gente. No. Si es que somos nosotros mismos. Estamos provocándolo. Estamos tentando a Dios. Porque, a ver, yo no soy santo 100% ni nadie en la tierra, pero no podemos poner nuestra voluntad por encima de Dios. Tenemos que pedir que Él nos cambie. Y mucho menos si tú te estás viendo cómo eres, cómo vas a ir a tocar el pacto de la alianza. O sea, no, es que va a quedar fulminado. Si es que ya ha pasado antes. Es que volvemos a insistir, ¿no? O sea, que es la terquedad, ¿no? La dureza del servicio. El no querer aceptar las cosas como son. Bueno, porque volvemos a lo mismo, que no queremos ser niños y no queremos derrotar nuestro orgullo y nuestro ego. Fijaros aquí las palabras de Jesús en Mateo 18, 20 dice porque están dos o tres congregados donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy en medio de ellos. Pero claro, estos dos o tres congregados en el nombre del Señor ¿cómo deben estar? ¿Divididos? Si hay división ¿puede estar el Señor allí? ¿En medio de una división? Porque en otro lugar la Escritura dice ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿No, verdad? Y aquí está hablando de dos o tres y el Señor está está aquí. Estamos en lo mismo los dos mil y los tres mil, ¿verdad? Siempre salen por algún lugar. Es así. Imaginaros, esto quiere decir que debemos aceptarnos debemos corregirnos recibir la corrección de buenas maneras no con ofensiva es que tú intentas pero ¿y tú? ¿y tú? Tú intentas corregirme pero ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú qué? Esta no es la actitud adecuada. Si hermano, te agradezco he tenido este error gracias vamos a orar esta es la actitud positiva cuando alguien te viene no, es que has tenido este error ¿y tú? 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 Esta no es la actitud positiva y este es el perdón que debemos saber ofrecer ¿eh? Y hay aquí algunos ejemplos el mismo Moisés el mismo Moisés le pide al Señor cuando él estaba por destruir al pueblo por su rebeldía ¿qué le dice Moisés a Dios? Bórrame de tu libro que has escrito pero no olvides a este pueblo bórrame a mí pero a ellos no fijaros el hombre más manso de la tierra ¿eh? ráeme de tu libro dice pero no a ellos imaginaros imaginaros como era Moisés y él había experimentado esa humildad ese perdón en su vida lo había experimentado plenamente le costó 40 años en el desierto ¿nos acordamos? 40 años ahí aprendiendo ¿eh? pero al final lo consiguió lo consiguió y mirad si lo consiguió que ya vimos en lecciones pasadas como cuando Jesús fue allí al monte de la transfiguración ¿quién apareció? Moisés que había fallecido sí y Dios mismo lo enterró pero también lo resucitó y lo llevó allá como ejemplo de aquellos que irán al descanso en la fe y serán resucitados cuando Cristo vuelva ¿eh? y ahí está y hoy nos está viendo Moisés así que cuidado lo que digamos de él ¿eh? porque nos está viendo ¿eh? quería que querías comentar algo ¿eh? vamos a seguir adelante porque si no nos vamos a quedar por aquí la lección nos habla también acerca de ídolos del alma y aquí hay una experiencia sumamente conocida acerca de un joven un joven fiel en los caminos de la fe judía ¿verdad? un hombre que lo hacía todo lo hacía todo tal como demandaba la ley ¿eh? pero viene a Jesús y le dice maestro bueno ¿qué haré para heredar la vida la vida eterna? es decir él es una pregunta que tiene diferentes connotaciones ¿no? él va para allá maestro bueno ¿qué haré? porque él piensa bueno yo ya lo estoy haciendo todo yo ya lo estoy haciendo todo estoy ayudando al necesitado estoy dando limosnas a las viudas estoy cumpliendo la ley estricta ¿eh? lo hago todo como quieren decir justifícame ¿no señor? ya lo estoy haciendo todo justifícame ábreme la puerta para que pueda entrar ¿verdad? pero es aquí que se encuentra con una sorpresa una cosa te falta pero si yo lo hago todo una cosa te falta ¿guardas la ley? el señor Jesús le dice guarda los mandamientos ¿eh? no robas no matas etcétera sí, sí todo esto lo hago desde juventud ¿eh? pues una cosa te falta anda anda vende todo lo que tú tienes ahora dale a los pobres y sígueme y tendrás un tesoro allá en el cielo uff ¿qué le dijo? lo hizo ¿verdad? el joven fue, vendió todo y sigue a Jesús ¿verdad? se fue porque tenía triste porque tenía muchas posesiones y luego Jesús y luego Jesús dice cuán difícil es ¿verdad? que un rico entre es difícil que entre un rico y es difícil que entre un pobre y es difícil porque si no somos como niños fijaros fijaros que experiencia que experiencia más amarga y los discípulos que están ahí observando la escena entonces ¿quién podrá entrar? es lo que antes cantábamos en el himno ¿verdad? ¿quién? ¿quién será apto? los discípulos que esto ya ocurría ya cerca del final del ministerio de Jesús estos hechos y durante todo este tiempo que habían estado con él aún no habían aprendido realmente quién era Jesús ni qué venía a hacer por eso Pedro la semana pasada estuvimos viendo que le decía Señor no vayas a Jerusalén no te acontezca eso que tengas que morir y tal ¿no? no entendía el plan de la salvación que Jesús venía a establecer no comprendían esto cuán difícil es ¿cómo lo haremos entonces? ¿cómo lo haremos? porque qué difícil es ¿verdad? tener como como dice Jesús dejarlo todo y seguirme qué difícil es porque ¿cuántos elementos tenemos a los cuales estamos apegados? ¿cuántas cosas tenemos que estamos apegados? y no sólo puede ser cosas materiales ¿eh? sino que pueden ser incluso pues sentimientos humanos hacia ciertas personas etcétera que no queremos no queremos cortar pero nos impiden seguir al Señor y hay que cortar para seguir hay tantas cosas que son pequeñas porque fijaros Jesús dice el que en lo menos es fiel también lo será en lo más grande ¿eh? pero fijaros el camino hay que empezar por lo pequeño para ir educándote y poco a poco ir creciendo ir aceptando esto es pequeño no tiene tanta importancia pero si lo venzo luego podré ir venciendo lo otro que es más grande lo otro que me impide y así poco a poco te vas acercando al objetivo ¿no? es estar en armonía con Dios quería comentar el la cita de Elena White sí ahora la quería leer ahora la quería leer porque es la única cita que está en toda la en toda la lección ¿eh? Deseo a toda la gente es página 477 dice este príncipe el joven rico este tenía en alta estima su propia justicia no suponía en realidad que fuese deficiente en algo pero no estaba completamente satisfecho lo tenía todo rico todas las comodidades todos los placeres lo tenía todo pero dice no estaba completamente satisfecho y así les pasa a muchos hoy ¿eh? tienen todo pero no están satisfechos ¿cuántos hijos de grandes magnates caen en droga y ciertas cosas que les perjudica la vida hasta los lleva a la muerte porque no están satisfechos y buscan otras cosas ¿cuántos? dice más sentía la necesidad de algo que no poseía ¿podría Jesús bendecirlo como había bendecido a los niñitos y satisfacer la necesidad de su alma? estaba buscando eso ¿verdad? estaba buscando que Jesús le dijese bien lo estás haciendo bien ¿verdad? quita esta carga de ti porque lo estás haciendo bien ¿eh? quita esta carga no te preocupes ¿eh? a veces que pensamos ¿cuánto nos falta verdad? ¿y qué puedo hacer yo para para seguir mejor al Señor para serle más fiel ¿cuánto me falta? ¿eh? en cambio él parecía que se veía pues satisfecho y quería buscaba la gloria del Señor que le dijera pues sí, sí está bien no hace falta que hagas nada ya está todo correcto los demás tenían que hacer como tú ¿eh? los demás enriquecerse y parece que que buscaba buscaba esto pero cuando Jesús le dice eso vende y sígueme ahí se acabó ahí se acabó ¿querías comentar algo en yo? sí dice la elección que somos cristianos del Nuevo Testamento me gustaría saber si estamos todos de acuerdo cristianos del Nuevo Testamento bueno o somos cristianos en general o solo del Nuevo Testamento es que claro el concepto cristianos del Nuevo Testamento dejamos el antiguo entonces ¿no? es decir que no había cristianos allá en la pregunta del martes lo claro lo pregunto así bueno no sé luego al final comentaría algo al respecto porque hace referencia mucho a los valores la moral y bueno debe ser así pero quería comentar esto luego ya cristianos en el Antiguo Testamento también hay muchos incluso los de ahí que no eran ni del pueblo de Dios como Ruth por ejemplo como Raab una ramera que era cristiana y otros educadores de hijos como los padres de Sansón por ejemplo y otros muchos yo creo que aquí en este comentario lo que pretende la elección está mal porque es volver a separar lo que es el Nuevo Testamento en el colectivo cristiano el Antiguo Testamento en el colectivo judío y los musulmanes ponerlos también en otro sitio cuando volvemos a lo mismo el Dios es el mismo los mandamientos son los mismos y las escrituras solo hay una y Dios en la Trinidad pero claro estas verdades no les interesa a los grandes religiosos a nivel mundial que se sepan porque se acabarían las guerras porque si el pueblo se libera y la verdad es Cristo luego ya no se dejarían engañar por los grandes líderes que manipulan a las poblaciones es por el tema que Víctor está presentando la paz de Dios porque claro solo queremos ver el Nuevo Testamento es un mundo protestante es así solo ve el Nuevo Testamento del Antiguo cogen que si los salmos que si alguna cosita y ya está ¿por qué? porque ahí nos habla del amor en el Antiguo parece que no hable del amor solo está en el Nuevo pues claro cristianos del Nuevo Testamento pero esto está incluso pasando pero las profecías ¿dónde están? ¿en el Nuevo? no, están en todas están allá pero es que profecías hay durante a lo largo de toda la Biblia las reglas de salud ¿dónde están? ¿en el Nuevo? algo hay pero tienes que ir en el Antiguo también tienes que ir en el Antiguo ¿verdad? claro ¿las leyes civiles ¿dónde están? aquí y allá ¿verdad? ¿los mandamientos ¿dónde están? sí, en el Nuevo ¿vale? ¿pero dónde nacen? ¿dónde se encuentra su base? aquí del Antiguo no podemos olvidar el Antiguo es la base para comprender el Nuevo y el Nuevo para comprender el Antiguo estos mensajes lo que hacen es separarnos aún más claro pero si te pones a mirarlo Víctor también habló de lo que estaba sucediendo en México ahí en México perdona no en México en México la persecución y es que están consiguiendo separarnos incluso entre cristianos ya no entre diferentes pueblos de sí, sí pero es que allí se persigue todo lo que no es católico por eso por eso te digo incluso con la estando el Papa allí presente sí, es que es que bueno pero bueno es lo que tiene el no conocer ¿no se acuerdan de la Inquisición? ¿no se acuerdan ya? claro vuelven vuelven a ello vuelven exacto por eso cuando el lenguaje dice Roma no cambia Roma no cambia por muy buena cara que nos ponga de santito y buenas palabras y habla así que parece una monjecita ¿verdad? Roma no cambia es un papel muy bien hecho una obra de teatro perfecta teatro del bueno que decía un entrenador de fútbol teatro del bueno pero es teatro detrás cuando tenga la autoridad volverá todo lo que se hizo en la Edad Media todo volverá y hay países donde se está haciendo México y otros lugares es tremendo yo tengo una grabación es de una doctora de una enfermera de aquí de Girona que está de voluntaria en un campamento de Siria y dice que los musulmanes precisamente que hay en ese campamento son extraordinariamente agradables súper buena gente y la ONU está bombardeando y gaseando en las tiendas de campaña donde hay niños y mayores porque los está fulminando como que saben que están limitados físicamente pues se están aprovechando para fulminar a esa parte del pueblo de Dios también o sea y está grabado aquí son prácticas son prácticas sí os los dejo escuchar ensayos ensayos que se están haciendo o sea que y es la ONU que sabemos para quién trabaja también aquí la escritura nos menciona también a otro rico que dice que se sube a un árbol porque era chiquitín se saquea un tal saqueo ¿verdad? se sube a un árbol psicóboro porque no podía ver a Jesús la gente le tapaba no sé lo chiquitín que sería pero fijaros aquella gente muy altos no eran en esa época pero él aún era más pequeño tiene que subirse y Jesús lo ve y va a su casa ¿y qué dice este hombre que hace? ¿cumple la ley? mejor que la cumplía el joven rico porque dice cuando he defraudado a alguien le devuelvo cuatro veces lo que le he defraudado y es lo que decía la ley si te han quitado una oveja tú tienes que dar ¿cuántas? cuatro para arreglar el asunto y por eso Jesús dice ha llegado la salvación a esta casa porque este sí que actuaba adecuadamente lo daba todo por seguir a Jesús dice aquí una nota dice el evangelio necesita penetrar en el corazón y los ídolos del alma y cualquier cosa que sean obstáculo para nuestra relación con Dios deben desaparecer claro cuando realmente vivimos el cristianismo hacemos de Dios nuestro centro lo demás ya no tiene tanta importancia no es que si yo no trabajo el sábado no voy a comer tengo que trabajar porque si no tú obedece al Señor guarda el sábado y verás cómo serás bendecido no necesitarás esas horas laborales del sábado subsistirás porque la bendición está prometida igual que esto otras muchas cosas si eres fiel el Señor está ahí no te dejará Él ve todo observa todo no te dejará vamos adelante ¿qué hay en esto para nosotros? hay una una pregunta una pregunta hay una pregunta Pedro le dice aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido ¿qué pues tendremos? claro aquí podemos decir varias cosas ¿no? esta pregunta es positiva es negativa ¿cómo la vemos? ¿qué opinión tenéis al respecto? lo hemos dejado todo te hemos seguido ¿qué pues tendremos? ¿qué dice Pedro eso? porque él él quiere pues tener un alto rango allá en ese reino que él creía que Jesús iba a establecer él pretendía tener un alto rango porque porque fijaros luego más más adelante se habla acerca de una madre que viene a Jesús con un pedido especial y allá en tu reino que que mis hijos se sienten uno a la derecha y el otro a tu izquierda como cabeceras como los segundos de a bordo es tremendo y Pedro pues bueno parece que va con la misma tónica ¿no? ¿qué tendremos? y Jesús fijaros le recrimina esa pregunta ¿no? ¿no? sino que le responde que cualquiera que deje casa hermanos tierras por amor por amor a mí recibirá la vida eterna y cien veces más y cien veces más por eso yo a veces me pregunto mira yo estuve mucho 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 tiempo de alquiler hasta hace poco no me compré una casa el señor me lo permitió porque aquí había unas hipotecas del cien por cien y lo pude hacer si no aún sería de alquiler pero yo era del pensamiento que bueno ¿por qué calentarme la cabeza en meterme en una hipoteca? si allá voy a tener una mansión para mí allá me podré construir una casa ¿para qué? ahora aquí momentáneamente ¿verdad? y bueno es realmente realmente es eso lo que aquí queremos tener será insignificante con lo que el señor nos prepara allá en la eternidad y a veces luchamos por conseguir ¿verdad? señor yo te sigo pero a cambio de qué a cambio de qué ¿qué voy a obtener? pues mira ¿qué vas a obtener? ¿qué ha pasado con los seguidores de Jesús a través de la historia? ¿qué pasó con el mismo Pedro? el señor mismo se lo dijo de la forma en que él iba a morir y tantos que por seguir al señor han dado su fe en martirio en hogueras en tantas de tantas maneras negativas ¿verdad? pero la daban gozosos gozosos porque sabían que dejaban este mundo pero después del sueño venía la resurrección y tendrían una gloria al lado del señor y esto les movía y morían hasta cantando cantando himnos morían fijaros ¿qué perderemos? ¿qué pasará con nosotros si te seguimos? mira lo mejor pasará lo mejor que al final el señor nos dará la gloria en su reino y no nos va a faltar de nada tendremos de todo seremos los más ricos seremos magnates magnates sin abusar de nadie como ahora pasa en este mundo ¿verdad? tendremos todo y podremos viajar por todo el universo de un extremo al otro y así eternamente porque es inmenso la cantidad de mundos que el señor habrá creado y aún está creando es inacabable en toda la eternidad no acabaremos de conocer todo el universo ni de conocer lo más importante que dice el lenguaje en el conflicto de los siglos ¿cuál es? la profundidad la largura la anchura del amor de Dios durante toda la eternidad estaremos aprendiendo eso ¿qué perderemos si seguimos a Jesús? fijaros ¿qué ganaremos si lo hacemos? aquí tal vez podemos perder todo lo poco que tenemos podemos perder la vida inclusive y tal vez el señor permitirá que sea así porque habrá una gran tribulación como a veces hemos dicho ¿verdad? y de aquí a poco tiempo pero ¿a cambio de qué? si hacemos eso por el señor esa eternidad eso no nos lo va a quitar nadie no nos lo quitarán aunque nos quiten la vida eso y eso es lo que nos tiene que mover a ellos les costó aceptar estas cosas pero al final lo aceptaron a tal punto que el mismo Pedro dice dice la la historia dice que cuando lo fueron a crucificar no quiso morir como su maestro sino que quiso que lo crucificaran boca abajo esto se cuenta se cuenta que ocurrió así que no quiso morir que no se veía apto para morir igual que su maestro y que quiso morir crucificado boca abajo eso se cuenta eso se dice en la iglesia se ha dicho mil veces estas cosas no sé realmente si es cierto o no pero se cuenta que fue así pero aceptó su muerte aceptó su muerte como otros muchos el mismo Esteban no aceptó su muerte señor no les imputes este pecado no aceptó su muerte y estaba siendo apedreado con unas piedras así de grandes no les imputes no saben que están haciendo que hay que tener ahí dentro verdad que transformación que humildad hay que tener ahí que cambio ha hecho el Espíritu Santo en el corazón de esa persona para que obre de esta forma y así es como nosotros debemos cambiar y obrar Ángel Dice Palabras de Gran Maestro sobre la pregunta de Pedro Ajá La pregunta de Pedro dice ¿Qué pues tendremos? Había revelado un espíritu que de no ser corregido haría ineptos a los discípulos para ser mensajeros de Cristo era el espíritu del asalariado aunque habían sido atraídos por el amor de Cristo los discípulos no estaban completamente libres de farisaísmo todavía trabajaban con el pensamiento de merecer una recompensa en proporción a su labor acariciaban un espíritu de exaltación y complacencia propias y hacían comparaciones entre ellos cuando alguno de ellos fracasaba en algún respecto los otros se sentían superiores por eso luego les explica la parábola aquella del denario para que vieran que tanto los últimos como los primeros recibirían la misma los trabajadores de la viña la misma la misma recompensa imagínate para que veas los humanos sí, sí, sí sí, sí les costó les costó tres años y medio al lado de Jesús y no entendieron hasta allá llegaron a la posenta porque él muere en la cruz y aún no entienden y fijaros hay dos que van en el camino de Maús Jesús anda junto a ellos les está explicando que estas cosas tenían que acontecer y ellos no entendían no entendían hasta que vieron que bendecía el pan y lo se abrieron sus ojos estaban allá en el aposento alto y no entendían hasta que dice que unánimes juntos oraban y entonces el Espíritu Santo vino y los acabó de convencer les costó ver a su maestro tres años y medio y no entendían pero bueno y a nosotros no nos pasa cuántos años hace cuánto tiempo hace que conocemos a Jesús y aún nos cuesta y aún oye señor es que claro para seguirte tengo que dejar esto y aquello y esto a mí me gusta me estás pidiendo mucho y hay gente que desprecia le habla de Jesús y hace así exacto y bueno tenemos que convencernos que aquí estamos de paso y ejemplos ahí en la escritura tenemos el ejemplo del mismo en hebreos se nos habla del ejemplo de Abraham que dice que peregrinaba por allá por Canaán peregrinaba como adbenedizo como extranjero porque dice que su patria él la veía allá allá en la Canaán celestial no aquí aquí yo estoy como peregrino voy viajando ahora monto la tienda aquí ahora voy a otro lugar pero él no se veía como y eso que era un hombre inmensamente rico pero no se no veía su porvenir sabía que todo eso era superfluo su patria estaba allá y como él tantos otros que por la fe se movieron en este en este en este camino ¿verdad? no dieron importancia a todo eso mismo David mismo David tenía todo rey de una nación un palacio estupendo logró tener paz pero ¿y qué? no estaba satisfecho su deseo era estar allá entrar en el templo de Dios pero no en este que hay aquí sino allá en los cielos ese era su deseo entrar ahí estar con el Señor y es el deseo de todo fiel creyente yo quería matizar una cosa que creo importante que es que en este mundo ya ha habido quien se ha encargado en que la historia bíblica la veamos como un cuento como si fuera algo ficticio o algo que nos tenemos que imaginar claro mira que claro es que ni se enseña ya exacto o que claro que la gente crece en este cuento chino te dicen mucho aún yo me acuerdo cuando era jovencito en la escuela teníamos historia sagrada ¿no? sí pero ¿cuántos años hace que esto se perdió? cuando estamos viendo que arqueológicamente ha sucedido que el rey David ha vivido y que históricamente esas leyes se han utilizado durante miles de años y que el pueblo de Israel todavía es vigente y que hay profecías que se escribieron hace miles de años y están pasando en una congregación hace poco más de 3.000 musulmanes se congregaron y aceptaron la fe de Jesús y eso son son cosas que están sucediendo en el fin del tiempo y que todavía hay gente que cree que es un cuento chino que es que no lo ven como la palabra de Dios como un mensaje divino no lo ven como eso o sea ¿por qué? porque ya ha habido quien se ha encargado de explicar la historia de Jesús como un cuento bonito para niños y que no le tenemos que dar más importancia que la que le dimos en la primera comunión en el caso de los católicos el diablo es muy listo ¿y qué hizo en el siglo XIX? la teoría de la evolución ¿no? la gente pues comenzó a creer en eso y a despegarse de lo que realmente requiere de un esfuerzo porque somos así si eso requiere un esfuerzo pero lo otro es más fácil pues bueno me voy por lo otro que es más fácil ¿no? porque somos así y como que el diablo lo sabe como dices tú pues enseguida nos despistamos pero ya lo dice la familia que mejor que no nos despistemos porque sabemos cuál es el precio de eso bueno y muchos que en teoría hoy se dicen cristianos naciones incluso que han sido protestantes que han sido firmezas pues bueno primero anteponen pues la patria otras cosas a la fe ¿no? es decir para obedecer a la fe tienes que obedecer primero a la patria ¿no? y hay que ir pues a pegar tiros a Irak o donde sea ¿no? y es así el problema de esos chavales cuando vuelven que están atrofiados muchos se suicidan se vuelven locos y es es tremendo gracias a a toda esa mentalidad inculcada ¿verdad? y que mira son maneras de ver que que bueno que si uno realmente obedece lo que dice la escritura pues ya no irás allá al frente ya no te alistarás ¿eh? a pegar a pegar tiros sean árabes o sean quienes sean no irás es así ¿eh? y la escuela sovática en el jueves nos habla acerca de Podemos ¿eh? cuando lo ve ostras aquí va a salir ahora pero no no se está refiriendo a otras a otras cosas ¿eh? aquí lo que antes comentábamos ese pedido las madres como son las madres ¿eh? desde luego una madre quiere lo mejor para su hijo ¿eh? y hará lo que sea ¿verdad? y la madre se atreve a ir a Jesús Señor le pido que mis hijos se sienten uno a tu lado a la derecha a la izquierda la madre quiere lo mejor para su hijo ¿eh? por muy malo que sea pero quiere lo mejor para él ¿eh? y Jesús como humano que era en ese momento dice no está en mí no está en mí ¿eh? en estas cosas pero claro vosotros ya sabéis lo que estáis pidiendo ¿eh? sabéis lo que estáis pidiendo ¿eh? y estos eran los hijos del trueno se les llamaba a Juan y a Santiago o Juan y Jacobo como era el nombre de Santiago también ¿eh? estos mismos discípulos que pedían esto y cuando lo pidieron pues fueron reprendidos pues los los demás discípulos se pusieron con ellos ah 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 está bien ¿no? pedido que hacéis ¿eh? ¿eh? pues luego cuando Jesús dice que entra en una aldea y no es bien recibido ¿qué hacen estos dos? ¿qué hacen? aquellos que querían sentarse en el mando en el comandamiento del universo junto a Jesús ¿eh? ¿qué hacen? ¿quieres que que hagamos que caiga fuego del cielo como hizo Elías y los destruya? fijaros ¿eh? por eso dice la escritura que eran hijos del trueno tenían ese carácter impetuoso ¿eh? violento que les costó dejar ¿eh? y fijaros que actitud primero querían gobernar y después ¿eh? aparentemente querían hacerlo con amor ¿verdad? pero luego resulta que oh no te han recibido pues que caiga fuego y los fulmine ¿eh? ¡hala! venga tajantes ¿eh? y que es es tremendo y Jesús les dice ¿podéis podéis beber el vaso que yo voy a beber? pues sí podemos fijaros ellos no sabían ni lo que Jesús les estaba diciendo y al final les dice pues sí ¿verdad? lo vais a beber lo vais a beber que por lo mismo que yo voy a pasar vais a pasar vosotras ¿eh? pero con otra actitud con otra mentalidad luego aceptaréis eso porque sabéis que estás haciendo lo correcto y que habréis llevado el evangelio a muchos y que muchos habrán conocido el evangelio por intervención vuestra y lo haréis con gozo de dar vuestra vida ¿eh? pero cuando ellos dicen ese podemos no sabían a lo que se iban a enfrentar a lo que se iban a encontrar en un futuro ¿eh? pero todos ellos murieron como mártires salvo uno o todos murieron como mártires ¿eh? salvo Juan que murió de viejo desterrado allá en Pamos ¡hala! quédate ahí a ver si te mueres ya y callas ¿eh? los demás todos y ninguno protestó por ello ¿eh? lo contrario lo daban con gozo sabiendo que su labor aquí había terminado y que solo quedaba eso ver a su señor por siempre estar con él por siempre eso era lo que lo que les les movía ¿eh? dice la Biblia también deja en claro que en este mundo seguir a Jesús tiene un costo a veces muy grande Jesús más tarde le dijo a Pedro que él moriría como mártir en Juan 21 18 19 muchos creyentes a lo largo de la historia y aún hoy han pagado un precio elevado por seguir a Jesús de hecho sería sabio preguntarnos ¿qué anda mal en nuestra vida si no hemos pagado un precio alto por seguir al Señor? si todo va bien si no hay problemas hay ¿qué pasa? ¿cómo actúo? ¿soy realmente un cristiano que comparto con los demás? ¿que vivo la fe? porque si todo va bien el diablo no te pone trabas ¡ah guay! es que ya te tiene es que ya te tiene es que por eso dice aquí cuidado preguntémonos esto ¿eh? no obstante dice cualquiera que sea el precio es realmente bajo ¿qué escribió el lenguaito ¿os acordáis? respecto a la vida que el Señor nos quiere dar a esa vida futura dice cuán poco nos ha costado el cielo fijaros el lenguaito escribe esto ¿cuán poco nos habrá costado el cielo? y eso que fijaros tantos que han dado su vida ¿verdad? que han perdido todo se les ha quitado etcétera pero ¿cuán poco? ¿cuánto poquito hemos tenido que dar? para obtener el cielo a cambio ¿qué poquito? pero ese es el gozo del cristiano y como dice aquí si no hay problemas examínate examínate porque hay algo que tal vez no estás haciendo bien no estás predicando como deberías predicar ni vives del evangelio como se debería de vivir bien y el viernes hay aquí unos pasajes no sé si daría tiempo ¿qué son las doce? no sé si daría tiempo a leerlos romanos capítulo 1 hay un pasaje que creo que es lo más destacable que hay aquí en en la nota del viernes romanos 1 18 en adelante son palabras son palabras de Pablo dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad los hombres que detienen la verdad que no la hacen prosperar fijaros porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto pues Dios lo manifestó porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa claro es que muchos dicen no solo la naturaleza la naturaleza bueno la naturaleza está hablando del poder de Dios solo tienes que ver una noche estrellada verdad piensas y esto se ha hecho solo por casualidad cada estrella en su órbita ninguna choca con otra hay una ley allá por casualidad pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se embanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido es decir negaron que hubiese un Dios profesando ser sabios se hicieron necios no está pasando esto hoy en el mundo el hombre ya es casi como Dios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles de aves de cuadrúpedos y de reptiles por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y fijaros a donde llega el apóstol cuando alguien se olvida de Dios y da culto pues a uy lo grande que es este mundo lo bello que es la naturaleza la ley del más fuerte todo esto que parece que se cierra eso de la naturaleza ¿no? dice ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos amén por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza fijaros lo que antes decíamos al principio de la lección ¿eh? y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en la cibia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío fijaros ¿y sabéis una de las cosas que ha influido en esto? dejar de creer en que el sábado es el séptimo día dejar de creer en que el sábado es el día del señor ponemos otro día no pasa nada ¿eh? un pasito aquí un pasito más allá y fijaros donde llega el ser humano ¿eh? y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen estando atestados de toda injusticia fornicación perversidad avaricia maldad llenos de envidia homicidios contiendas engaños y malignidades ¿no vemos esto en el mundo hoy? y Pablo lo está hablando hace dos mil años ¿eh? en sus tiempos fijaros murmuradores detractores aborrecedores de Dios injuriosos soberbios altivos inventores de males ¿no hay inventores de males? ¿de qué forma podemos torturar a esta persona para que viva más tiempo sufriendo? inventores en todos los sentidos desobedientes a los padres necios desleales sin afecto natural implacable sin misericordia de esto habla también luego en otra epístola también Pablo ¿eh? quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con los que las practican los que hacen estas cosas dice son dignos de muerte es decir tendrán la paz de Dios entrarán en la eternidad no es que al final todos salvos perdona los que hacen estas cosas son dignos de muerte muerte segunda está hablando aquí ¿eh? no de la muerte y luego resurrección y vida eterna muerte para siempre para no existir nunca más ¿eh? es lo que te está hablando aquí ¿eh? y que fijaros como llega al ser humano cuando se olvida a Dios se olvida su ley sus mandamientos su día santo cuando se olvida todo esto como degeneramos y la sociedad lo ve bien y dice amén todo es correcto precisamente de todos estos textos los vamos a tratar ahora en el culto pues mira ya te he chafado el culto ay caramba fijaros ¿importa dónde hemos nacido? la educación que hemos recibido la cultura que nos han dado ¿importa eso? no debería porque una vez el Señor nos ha llamado ¡eh! Ligore ¡eh Ángel! ¡eh Rafa! una vez el Señor te ha llamado hay que olvidar estas cosas y hay que pensar que hay que hacer cambios hay que nacer de nuevo olvidar esa cultura esas cosas que te arrastran esos lastres olvidar todo eso nacer de nuevo y convertirte pues en una pieza que pueda ser útil en la obra de Dios y agradecido exacto y agradecido porque el Señor nos está dando el camino de la salvación nos ha llamado para eso para ser salvos para ocupar aquellos lugares que quedaron vacantes por los ángeles caídos ¿qué más queremos? ¿qué más queremos? por eso que a pesar de que este mundo es muy bonito aún a pesar del pecado que ofrece tantas cosas ¿verdad? ¿cuánto podemos disfrutar eso? que los años van viniendo ¿verdad? y uno pues va perdiendo aquella vitalidad que tenía de joven ¿verdad? y bueno uno va envejeciendo y ya no se ve capaz de hacer lo que hacía cuando tenía 20 años ¿verdad? y llegar a un punto en que si el Señor no viene pues ¿dónde iremos? al Seol que dice la escritura y allí no hay ni pensamiento ni hay nada ahí se acaba todo ¿y qué? y todo lo que has estado trabajando por conseguir y por hacer y por perjudicar a los demás ¿qué? ¿qué? no vale la pena dedicar el tiempo a conseguir un futuro espléndido para ti que es la eternidad junto a Jesús no vale la pena luchar por eso pues que el Señor nos ayude para que lo vivamos y lo compartamos es mi deseo no sé si queréis añadir alguna cosa más sí ser un poco sensato y cambiar la fe de los políticos por la fe inglesa que es lo mejor esto esto es un imposible esto es un imposible hoy por hoy ser humano no quiero decir que alguno no pueda convertirse pero que difícil es cuando la escritura dice que los magnates de la tierra están en pos de todo de todos estos males que hay en el mundo ¿verdad? los tienen la llave de todo esto y vemos todo lo que provocan la gente dice oh el cambio climático oh todo está provocado armas geofísicas etcétera que ellos están trabajando utilizando y estos van a arreglar el mundo tendremos mil años de paz como nos está diciendo el Papa es engañarnos a nosotros mismos ¿querías comentar algo en John? pues venga y vamos a terminar ya no que me gustaría poner en contraposición las dos obediencias que hemos visto en la lección la obediencia del joven rico y la obediencia de saqueo el joven rico obedece para conseguir algo a cambio ¿no? y es la obediencia por miedo también de la que habla en Aguay de la obediencia para que te liberen de sufrimientos no para que te liberen del pecado entonces una es la obediencia por consecuencia la obediencia de corazón que es la conversión real y en consecuencia hay un fruto que es esa obediencia es esa humildad que todo se va retroalimentando esa obediencia la querían hacer los que querían entrar al arca cuando el agua subía ¿verdad? querían entrar porque ¡ay! ahora sí que creemos ¿verdad? era por miedo a morir no porque ¡ay señor! sí, tienes razón queremos obedecerte ¿no? y eso dice que se repetirá que llegará un punto en que la gente se querrá convertir querrá la palabra de Dios que no podrán tener porque la puerta de la gracia se habrá cerrado por miedo ¡ay, ay! que lo voy a perder todo por miedo luego buscarán y no hallarán dice pero no por amor porque sí señor quiero obedecerte no, no por miedo no quiero perder no quiero perderme por eso tenemos que ver todo el esfuerzo y toda la diligencia en la oración en la comunión en el estudio o sea ¿qué es lo que podemos hacer nosotros eso? ¿qué es lo que luego hace Dios por nosotros? todo el resto ¿no? todo el resto ¿no? y ese fruto precioso que luego sale surge eso más tu voluntad de querer él pone el poder tú el creer claro no hay otra salida lo que a nosotros no salte él lo pondrá él lo pondrá y es así bien perdonadme que sea tal vez así tan tan impetuoso tan no sé desde que he conocido el evangelio soy soy así tal vez tengo que corregir algunas cosas algunas deficiencias pero bueno cada uno cada uno es como eso unos son más pausados otros son más más enérgicos yo francamente cuando hablamos de estas cosas bueno a mí me duele ¿no? ves la actitud que la gente que le hablas y no responden ves la actitud de personas que nos escriben y nos injurian porque creemos el 2031 y etc y que somos satánicos que tal y son cosas que dices señor toca ese corazón toca esa mente para que vean porque te duele por una parte te molesta pero por la otra te duele que sea así ¿verdad? que no vean una luz tan clara como el señor está dando hoy yo por eso soy tal vez un poco un poco de esta forma bien que el señor pues nos ayude para que podamos corregir las muchas deficiencias que tenemos y que nos centremos únicamente en eso que el tiempo que queda es corto y que vale la pena trabajar por ello para estar allá no por una recompensa como querían los judíos los discípulos no no hacerlo por amor al señor por lo que él ha hecho por nosotros obrar por eso no para tener una gran recompensa tener allí un jaguar no por eso hacerlo por el amor por lo que Dios ha hecho por nosotros devolvérselo de alguna forma que ese fruto esté ahí él ha venido a morir por mí pues que me pueda encontrar ahí en pie cuando venga listo no también es lícito claro que el señor nos ayude vamos a terminar nos ponemos en pie hacemos una oración señor te damos gracias por esta nueva lección de escuela sabática en la cual vemos sin duda alguna los ejemplos que están escritos en tu palabra los apóstoles como tú tuviste que corregirlos pero a la vez esos defectos que estaban en ellos también están en muchos de nosotros o en todos nosotros y también señor necesitamos que tú nos corrijas que esas lecciones señor no caigan ahí en saco roto que no hagamos nunca más caso sino que esto lo conservemos en nuestras mentes y realmente cambiemos actitudes que realmente nazcamos de nuevo como tú nos pides en tu palabra que realmente nos convirtamos a ti que realmente deseemos buscarte leer tu palabra amarte hacer tu obra compartirla y eso es pues señor para que nosotros podamos salir vencedores no pensando en esa recompensa que tú nos vas a dar sino pensando en que un día tú pondrás fin a toda esta condición y nos darás un mundo feliz en el cual ya no viviremos con estas miserias que tenemos aquí señor el diablo parece el dueño de este mundo pero sabemos que tú controlas todo tú le dejas trabajar hasta cierto punto pero llegará un día en que le pondrás fin ayúdanos pues señor para que nosotros no seamos cedidos en esas tentaciones que él nos brinda sino que podamos salir vencedores porque por la sangre de Jesús podemos hacerlo como él venció también nos garantiza que nosotros podemos hacerlo Dios puede hacerte fieles señor ayúdanos a guardar tu santo día de sábado a compartir esas verdades con todos y ahora prepararnos para el servicio que sigue que tu paz quede con nosotros en nombre de Jesús te lo pedimos amén